Hoy les voy a presentar un delicioso smoothie para todas aquellas mamás que acaban de tener bebé. Casi siempre queremos estar nuevamente planitas y que se recoja nuestro vientre y lo vamos a hacer a través de una buena digestión y de diuréticos naturales. Por ejemplo, vamos a utilizar piña, de preferencia piña natural. Esta yo la dejo ya picadita en el refrigerador, va sacando un poquitito de agua y vamos a utilizar lo que es media taza de piña. Vamos a ponerle hoy dos, dos rodajitas. Vamos a ponerle también un tercio de pepino. Es muy importante que lleve la cáscara por la fibra que tiene porque normalmente la embarazada y después de haber tenido bebés tenemos mucho estreñimiento. Qué mejor que a través de nuestro buen funcionamiento de nuestro intestino. Yo le voy a agregar este pedacito de nopal, mucha fibra también y también vamos a agregar un poquitito de perejil. El perejil y la piña son diuréticos por naturaleza. A veces lo puedes hacer en té, lo puedes hacer en este tipo de smoothies y más o menos unas cuantas ramitas. Y vamos a ponerle algo de agua. Puede ser agua potable, puede ser agua tratada ozonizada, puede ser agua alcalina y delicioso. Simplemente una taza para poderlo revolver. Y también algo maravilloso que puedes integrar ya a tus preparaciones es el jengibre. El jengibre tiene demasiadas propiedades, es muy diurético, es astringente, te va a ayudar a cambiar un poquitito el pH de tu intestino que eso va a beneficiar tu digestión y por lo tanto vas a estar un poquitito más planita. Ahora, es una pequeña cantidad de ralladura. Recuerda bien bien siempre lavar el jengibre. Y bueno, esto en el momento es delicioso por los aromas que desprende y sobre todo, recuerda que un smoothie de preferencia debe de ser en el momento, porque si no va a perder las vitaminas, principalmente la vitamina C es la que se pierde. El perejil es riquísimo en vitamina C. Y trituramos. Y listo, tenemos un delicioso smoothie que este realmente es un delicioso jugo o smoothie que lo puedes utilizar principalmente en el desayuno. Recordemos que casi todo era verdura con una sola fruta y cuando tienes este tipo de smoothies lo puedes integrar como parte de tu desayuno. En el caso de los smoothies que tienen proteína es un alimento completo y sustituye una comida completa. En este caso no, en este caso sería parte de tu alimentación como un desayuno o parte como una bebida a la hora de la comida o incluso como colación cuando te sientas muy hinchada. Un excelente diurético que no va a afectar a tu bebé cuando lo estés amamantando y que te va a encantar porque te va a desinflamar por completo. ¡Disfrútalo!